Cosas tan preciadas para mí, deslumbran con tu color No voy a olvidar jamás, lo que pasamos hoy Lejos el horizonte debe estar, sin suspiro he de soltar Sé que las olas se lo van a llevar Descubriste un lado de mí que intenté ocultar Tu mano me tomará, y lento vamos a caminar Cada ruga de tu sonrisa querré en mí grabarlas En las olas nuestras sombras juntas van a salpicar Mis pasos poco a poco, hacia el mañana van y razonarán Cuando voy corriendo atrás de ti, radiante me haces sentir Tanto que mi corazón, todo deslumbrará Como el agua en la luz del sol, brillante y con claridad Esta es la primera vez que yo me siento así Sueños puedo ver en tus ojos que lindos son Al directo mirar Yo solo quiero sonreír y a tu lado estar Hola, gracias por escuchar nuestro cover Espero que les haya gustado Yo y Death Car nos la pasamos toda la semana Intentando sacar el cover y creo que quedó bonito No se olviden de pasar el canal de ella Y recuerden que también tengo una versión chico en este canal Si hay visitas, hacemos la full Nos vemos en el siguiente cover Bye 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 bye